Y mirá, por lo que nos hicieron los médicos ayer fue golpeada, maltratada, quemada, salvajemente. Por lo que nos hicieron los médicos ayer, más de eso no sabemos. La nena no la dejaba ver, el papá, así que no estábamos en contacto con la nena nosotros. Sabíamos a través de Estado y eso que la nena estaba bien. Después no sabíamos más nada. Mi hermana falleció, él se juntó con otra pareja, no nos hizo ver malas nenas. ¿Desde hace cuánto, María? Falleció mi hermana tres meses después. Después de ahí no la vimos nunca, mala nena. No sabíamos cómo estaba, íbamos a la casa, no nos daba bola, no cerraba la puerta. Viste que vos decís, bueno, está bien, tiene que estar bien. No creo que le vaya a hacer nada, y mirá lo que nos vinimos a encontrar ayer. Claro. El hombre pertenece a la comunidad gitana, ¿no? Sí, sí, sí. Mi hermana era casada con un gitano. Gracias. 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 Gracias.